bueno señores ha sido un placer estar con ustedes este echándole aquí un bomberazo a mi queridísimo hermano vicente serrano pero ya me dijeron que ya llegaron las comadres ya me dijeron que ya llegaron a lina y laura así es que los dejo miren aquí están estas dos chamacas y comadritas como están maestro feliz año comadritas hermosa un beso feliz año chamaquitas pues nada les dejo a ustedes porque yo tengo que seguir con mi programa este tomen posesión les mando un abrazo y un besazo a las dos muy fuerte que tengan un espléndido 2024 yo me despido las dejo con estas dos hermosuras de mujeres cuídate querido maestro gracias por estar aquí al frente de este espacio de censura y pues ahora me quedo yo en esta mesa que pues ya nos las habíamos apropiado desde hace tiempo con mi comadre laura ceballos y nuevamente cómo estás querida querida laura pues aquí la verdad muy contenta con unos cambios de horario un poco locos porque no hemos estado pudiendo coincidir pero qué alegría poderte abrazar a la distancia comadrita querida ya nuestra comadrita ceci un besazo también ya todos nuestros amigos en sin censura que también han preguntado por la mesa de las comadres un saludote por acá andamos no nos perdemos nada más habíamos tenido ahí problemas para efectivamente ahí coincidir en este en esta mesa que ya a mí me encanta que nos digan ya comadritas en el chat es algo que difícilmente se le olvida a la gente y eso es maravilloso y pues quería la mira tengo una metiche y hermosa la comandanta ramona se vino aquí a la comandanta mira que anda el mío también vino a saludar por acá hasta me espantó a mí no la había visto pues querida comandria laura pues hay algo que acaba de pasar el fin de semana que es pues sobre todo para mí que me encantan estos temas internacionales sobre todo pues para mirarnos en el espejo y que no nos ocurre o sobre todo alertar a nuestros y nuestras televidentes ciudadanas ciudadanos mexicanos pues creo que hay un ejemplo de qué es lo que está pasando en la región y que ha pasado durante los últimos 20 años en en pues toda américa latina claro en el mundo pero sobre todo con ciertas particularidades en la región y esto es lo que decimos todo el tiempo que es cómo logran confluir las derechas mediáticas y judiciales y un caso paradigmático es el caso de guatemala desde el pasado mes de junio se realizó si no me equivoco la primera vuelta electoral vino después en agosto finales de agosto la segunda vuelta y fue bernardo arevalo que además rompe con todas las expectativas dentro y fuera del partido un partido que se conforma a la luz de varias protestas desde hace ya varios años pues justamente demandando democracia y justicia que se tenga un pueblo digno en condiciones dignas pues no se lo esperaban no esperaban primero pasar a la segunda ronda y mucho menos ganar la presidencia pero eso habla de esa descomposición de la estructura de las estructuras partidistas y sin embargo es algo que ya hemos visto y sobre todo muchos analistas apuntan a que uno de los primeros ejemplos de este poder judicial trabajando de la mano de las derechas mediáticas es justamente aquí el desafuero en el año 2004 con andrés manuel lópez obrador y posteriormente la campaña de amlo es un peligro para méxico en 2006 pues la historia se repite insisto con esas particularidades y tiene el caso de guatemala bernardo arevalo les digo contra viento y marea logra llegar a ganar en las urnas sin embargo no así por la vía jurídica le ponen todos los obstáculos posibles durante meses meses diciendo que había recabado firmas de manera ilegítima ilegal que no había logrado constituir su partido político conforme a lo que se requería con la ley y después poniendo trabas de todas dimensiones y es el heroico pueblo guatemala de guatemala me queda clarísimo movilizados son los pueblos indígenas resistiendo quienes permiten que llegue un bernardo arevalo el día de ayer a la presidencia intentó la derecha hasta el último minuto se tuvo que retrasar durante horas esta toma de posesión sin dar información no se sabía qué pasaba y el insisto heroico pueblo de guatemala logra tomar posesión ante ello pues el presidente pues en días pasados fue el presidente gustavo petro quien empezó a decir que por favor se alertara a todos los pueblos del mundo a todos los gobernantes que acudieran a respaldar el presidente lópez obrador ya había dicho en su momento que no iba a que iba a acudir que lo estaba evaluando sin embargo no acude es en su representación la canciller alicia bárcena quien incluso en twitter le contesta a gustavo petro diciendo gracias por alertarnos ahí estaremos y tiene una reunión ahí alicia bárcenas con un gustavo petro que definitivamente pues este ha estado al frente ya de muchas batallas internacionales en el caso de palestina ahora defendiendo la democracia en en guatemala y vamos a escuchar y quiero que me estas opiniones querida laura sobre lo que dice el presidente esta mañana felicitando también al presidente bernardo arevalo no sé si tenemos por ahí el vídeo si sí vamos a escuchar bueno primero felicitar de nuevo al pueblo de guatemala porque ayer aún con demora se logró que tomara protesta como nuevo presidente bernardo arevalo lo mismo la vicepresidenta y hubo cambio en el congreso a lo mejor no se difundió mucho pero para conocimiento de todos hubo una resistencia todavía ayer ayer estaba pensada la ceremonia de entrega de mando de toma de protesta para las tres de la tarde y se llevó a cabo a las doce de la noche un poco más porque los diputados que salían se tardaron los que entraron también se fue pasando el tiempo desde luego con pugnas confrontación afortunadamente pacíficas pero si hubo hasta el final esta resistencia celebro que tomó protesta bernardo arevalo ya es el presidente de nuestra hermana república de guatemala en efecto vecinos amigos y estamos muy contentos estuve pendiente la constitución de guatemala la constitución de guatemala la constitución de guatemala de poder porque se concluye el término a las doce de la noche el día de ayer si se terminaba si se pasaba de acuerdo a la constitución entraba el ejército a tomar el manto no creo yo que hayan estado pensando en eso y creo que si el ejército entraba iba a otorgar de inmediato el mando al presidente legal legítimo presidente que eligió el pueblo de guatemala pero si hubo vamos a decir una táctica dilatoria evidente para demorar creo que terminaron como a las tres de la mañana de hoy eso sí la gente muy contenta muy contenta pero con esta resistencia pues ahí está escuchamos estas palabras del presidente López Obrador esta mañana insistir en que a pesar de que el movimiento partido era nuevo fueron los pueblos indígenas en su mayoría quienes salieron a las calles quienes pudieron ahí atestiguar y hacer la historia posible fue yo creo que uno de esos ejemplos donde la resistencia se debe más insistir mucho en este rol de los pueblos indígenas de los pueblos organizados el rol que han tenido durante las últimas grandes movilizaciones en el continente ahí vimos el estallido social en chile que al final el no organizarse transitó hacia negarse a una constitución de izquierda vimos también en ecuador en su momento cómo es que los pueblos en octubre del diecinueve también se alzaron en contra de los paquetazos neoliberales de lenin moreno y generaron también una posibilidad de que regresara la izquierda sin embargo no hubo esa unidad hay muchas lecciones querida laura que hay que retomar y guatemala es una de ellas los pueblos salieron resistieron y nuevamente defendieron su voluntad popular que era ver a Bernardo Arevalo en la presidencia ¿cómo lo ves? a mí me da la misma emoción que tú expresas que dice el presidente porque pues justo de esto hemos estado platicando este último tramo de la colita de lo que de lo que duró el neoliberalismo y de estos cinco años del presidente López Obrador y en especial pues lo que se refiere a la organización de la gente a la preparación al conocimiento de lo que quieren y tender a la democracia esto es muy emocionante el escuchar que la gente se organiza y que vota y que elige a una forma de gobierno no a través de la de la violencia porque sabemos que esto pues sí genera un cambio pues rotundo del día a la noche pero que no es perdurable y en cambio de manera democrática a través del voto sabemos que son cambios que pues son perdurables que tienen esta esta pues facultad de transitar de manera a lo mejor un poco menos rápida pero sí de manera contundente entonces es algo que nos debe dar la elección por ahí es nosotros ya lo habíamos pasado como dices ya habíamos transitado por estas presiones que mucho tienen que ver pues obviamente con las instrucciones que recibe la OEA desde Washington para imponer una democracia al gusto de pues de la OEA y de los gobiernos de Estados Unidos para imaginar que así debe de ser como se deben comportar los pueblos tender siempre de la parte tradicional conservadora a lo ultra conservador y en este caso me gusta me gusta esta resistencia decía por allá algún comentario en Twitter bueno en el ex Twitter que decía la policía acercó al palacio gobierno y el pueblo acercó a la policía no permitieron que hubiera ni represión ni golpes me parece que esta es una resistencia muy importante y como dices el heroico pueblo hermano de Guatemala que es una población poquita en cantidad pero enorme en valor en fuerza ciudadana pues nos está dando la gran lección por ahí es no podemos seguir imaginando que vengan estas instrucciones a modo desde los gobiernos norteamericanos que pongan a alguien propuesto pues para poder perpetuar sus prácticas de saqueo de expoliación de los bienes y los recursos de los países sino gobiernos emanados directamente del pueblo así que verdaderamente felicidades a nuestros hermanos guatemaltecos porque pues al final los patojos tienen el derecho de elegir libremente a sus gobernantes y así lo hicieron así que patojitos muy 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 fuerte abrazo a todos felicidades y pues una demostración de que el pueblo unido jamás será vencido comadrita ni más ni menos incluso también esto que tú tocabas hace unos minutos el tema de las organizaciones internacionales que bueno ya con lo que está pasando en palestina sabemos para qué sirven para nada y nada no sin embargo es muy interesante como imagínense la gravedad de lo que estaba ocurriendo en estas semanas además totalmente invisibilizado en guatemala que incluso la oea llegó a pronunciarse a favor de la democracia que digo son unos cínicos descarados y lo hemos probado en múltiples ocasiones sin embargo también funcionarios de alto nivel el secretario general de la oea también estuvo en la toma de posesión Bernardo Arevalo un secretario general como Luis Almagro que sus manos sin duda están llenas de sangre que no se pronunció en su momento con el golpe a Evo Morales a la masacre que se estaba cometiendo también post-golpe ahí en Bolivia y sin embargo ahora estuvieron ahí e incluso redactaron este 14 de enero la declaración en apoyo al presidente Bernardo Arevalo y la democracia en Guatemala en la cual se hizo un llamado al Congreso de la República cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder como exige la constitución pues tanto a Bernardo Arevalo como a la vicepresidenta electa Karim Herrera entonces bueno eso es por un lado ya vimos insisto lo que ha hecho la OEA como bien mencionas de un cinismo que pues están dispuestos a ir en contra de todos los gobiernos que se asuman progresistas en la región sin embargo ahora es tan grave el asunto que no les quedó de otra más que pronunciarse y también pues sumarse a pues a estas condenas internacionales no les quedaba insisto de otra y ahora que vemos de qué son capaces el tribunal también los tribunales electorales judiciales las supremas cortes no sólo en el caso de Guatemala sino también aquí en México querida comadre pues vemos cómo es que el poder judicial en sus diferentes rostros sus diferentes herramientas a su alcance pues siguen insistiendo tratando de meter ahí por decirlo menos cizaña sino bloquear toda posibilidad de que en Morena la cuarta transformación pueda seguir avanzando y siguen mermando siguen atacando siguen haciendo uso de todos los instrumentos y vemos cómo es que pues reprochan a Andrés Manuel López Obrador el presidente por el llamado AMLO Fest esta fiesta del pueblo ocurrida el pasado primero de julio en el cual se celebraba ya los cinco años del triunfo del presidente López Obrador hemos visto durante estos meses cómo es que han tratado de silenciar en el caso de Xochitl Gálvez al presidente López Obrador hemos visto cómo han sido además con ese doble rasero omisos en casos tremendos el poder judicial de condonación de impuestos como hemos visto que le han descongelado cuentas a criminales y sus familiares sin embargo en esto pues lo acusan de hacer promoción personalizada del pasado primero de julio me parece que hay cierto desespero ya pasaron varios meses y hasta ahora se están quejando están poniendo esto sobre la mesa ¿cómo lo ves querida Laura? pues mira ni más ni menos hay que retomar un poquito la explicación que daba Mario Delgado en una conferencia de prensa que dio con con Claudia Sheinbaum le preguntaban precisamente sobre esta pues mentira reiterada ¿no? de de cómo es que el pan siempre el PRIAN siempre está acusando metiendo la pata metiendo la cizaña para acusar al presidente pero por otro lado pues con este esta situación de los papelitos del PRIAN se dio a conocer algo que además decíamos desde antes de la selección de de candidatos de dos mil veintiuno y obviamente para la de dos mil veintidós del Estado de México y Coahuila y en esta en esta pues develación de de la podredumbre que hay dentro del PRIAN y sobre todo del PAN reclamándole Marco Cortés al al ahora gobierno de Coahuila ¿cómo es que no me has dado lo que te he pedido? y y platicaba Mario Delgado ¿cómo es que no pedían la Secretaría de Educación Pública y si piden por ejemplo la entrega de notarías o la entrega del INAI estos organismos que perpetúan la el atrocinio la trampa ¿no? entonces ahí justamente se refleja esto que preguntas es así estamos inmersos en una en una dinámica en que el PRIAN en esta candidatura tan improbable de la señora X se ha equivocado ha insultado ha provocado que le bajen mañaneras al presidente pero el tribunal lejos de comportarse como un árbitro justo como una esta esta instancia mediadora que verdaderamente como decía mi abuela ponga paz hermanos lobos o sea que ponga un hasta aquí que diga a ver las cosas se tienen que hacer de esta manera y el INE que también pues en esta función que tiene de pues tranquilizar los ánimos de hacer valer lo que dicen los diferentes codificaciones las diferentes leyes en materia electoral le hacen el caldo gordo a la oposición y permiten que esta clase de denuncias avancen esto que acusan al presidente de que se hace autopromoción pues nada más lejos de la realidad del presidente no está en campaña el AMLOfest no fue una fiesta de autoproclamación de nada él no se va a reelegir por desgracia este vaya es una celebración a la que además nosotros todos vamos con muchísima alegría y y pues eso estamos celebrando cinco años de un triunfo bueno el uno de julio celebramos cinco años de un triunfo que verdaderamente pues ahorita estamos hablando de lo que pasa en Guatemala de la instauración de un gobierno electo democráticamente por el pueblo entonces ¿por qué no íbamos a reunirnos en el cumpleaños de esa fiesta pues democrática ¿no? pero pues no podemos esperar mucho de estas de estos árbitros por ahí celebraban ¿no? que habían quitado al anterior presidente del tribunal Reyes Rodríguez Mondragón no ya quitamos ya se quitó al bastión de Calderón pero pues Mónica Soto tampoco es precisamente ¿verdad? que vaya a cambiar las cosas en el tribunal todos están cortados por la misma tijera todos están profundamente convencidos de el conservadurismo y de mantener este status quo en donde una élite pues tenga el control en la mano de todo es decir si si nos ponemos tantito técnicas comadrita esto es justamente de lo que se trata el conservadurismo mantener las cosas tal y como están porque les conviene a ellos no es porque no quieran compartir no lejos de eso es ellos no quieren que nada cambie porque pretenden ahorita que oíamos al final de la intervención del maestro es esta retórica que trata de imponer por ejemplo Lili Tellez diciendo nos quieren quitar las pensiones ellos van a través del miedo tratando de convencer a la gente y de qué manera pues lo pueden hacer a través de los medios de comunicación pervertidos que tienen y a través del poder judicial a esto le llamamos lawfare a esto le llamamos esta guerra jurídica y utilizan todos los medios a su alcance para legitimar algo que saben que es contrario a toda lógica en este caso decirle al presidente que pues se hizo promoción a través de una reunión masiva en el zócalo pues como dices tú se les está notando que les está llegando el agua a los aparejos no tienen otra manera de combatir al pueblo no es esto lo tenemos que entender muy bien no es en contra del presidente es en contra del pueblo es a nosotros a los que quieren decirnos oigan este no va por ahí porque los vamos a estar castigando vamos a estar apaleando al presidente y le vamos a bajar las mañaneras porque a los que le tienen miedos no es Andrés Manuel López Obrador él ya se va él ya terminó su gestión es más ni siquiera le tienen miedo a Claudia Sheinbaum le tienen miedo al 70% de personas que están convencidas que estamos felices de que haya ganado un hombre como Andrés Manuel López Obrador bueno 75 nos da el heraldo y es el heraldo pero bueno estamos tan contentos que es el fenómeno de decir tenemos al mejor presidente y lo seguimos cacareando y seguimos felices prácticamente en la recta final cuando todos los presidentes del mundo van decayendo en popularidad y van perdiendo el entusiasmo de los primeros días entonces no es sino la demostración del miedo que le tienen poniéndolo en esta figura histórica del David y el Goliat nosotros el pueblo somos el David y ellos creían ser Goliat entonces es en realidad el miedo que le tienen al pueblo no el presidente el presidente ya hizo lo que tenía que hacer es a nosotros a los que les da todo el pánico enfrentarnos totalmente querida Comadre Laura coincido totalmente estos grandes liderazgos terminan representando estos procesos sin embargo cuando un proceso realmente se hace de forma permanente es justamente la continuidad la que está asegurada a través no de esos dirigentes no a través de esos liderazgos sino de la toma de conciencia y acción de esos pueblos que resisten que transforman la realidad todos los días así que pues un gusto como siempre quería Comadre coincidir aquí en estas mesas de Sin Censur especialmente esta que ya han bautizado como la mesa de las Comadritas así que cuéntanos dónde te puede encontrar la gente para que vaya y te siga pues Comadritas ya sabes estoy en el ex Twitter como arroba Ceballos Laura en el Facebook como Laura Ceballos guión foro virtual en el YouTube como Laura Ceballos Alcázar ya me voy a poner a hacer programas en estas semanas no habíamos hecho nada bueno pues porque estamos en esta situación de estar buscando un lugar dentro de la cartelera electoral en mi estado que es Morelos pero vamos a estar hablando de otras cositas para no interferir ahí con la situación electoral pero ahí nos pueden encontrar y en el Instagram como Laura Ceballos ah ahí estoy comadrita y pues bueno muchísimas gracias te quiero ya sabes chorromil y te mando un besote y a toda la audiencia sin censura muchas gracias por sus lindos comentarios aquí andamos y si nos regalan un cachito todos los lunes así tú y yo vamos a estar hechas ya la hicimos claro que sí aquí estaremos mientras se pueda todos los lunes al mediodía dos de la tarde estamos compartiendo mesa con mi querida Laura Ceballos pues un abrazote de vuelta hasta Morelos hasta la tierra de la eterna primavera mi querida comadre Laura te mando muchos muchos abrazos todo mi reconocimiento también a toda la labor que haces por allá y pues muchas gracias querida audiencia también pues nos quedamos aquí ya solo unos minutos para despedir este programa les agradecemos infinitamente que nos sigan nada más comentarles a través de redes sociales pareciera que ya se están confirmando este esta carnita que vamos a ver recordemos estábamos en pre-campaña entonces no podemos escuchar del todo estas propuestas ni de Claudia Sheinbaum bueno eso no sé si va a haber pero bueno esperemos que si hay van a ser en los próximos en las próximas semanas ya que arrancan estas candidaturas formalmente y se da a conocer ya lo que podría ser si esto está confirmado pues los debates a las candidaturas a la presidencia de la república la cual dice transmisión la transmisión será obligada en términos del artículo tal así que bueno preparen ese día seguramente se estará transmitiendo aquí a través de Sin Censura el 7 de abril el 28 de abril y el 19 de mayo así que bueno ahí dice las sedes ya incluso oficinas centrales estudio Churugusco en el centro cultural universitario Tlatelolco así que agárrense que ahora sí ya vienen estos debates y más que esperar a que se sea el oso de su vida de Xochitl Galvez a ver si le ponen fronter para pobrecilla no dejarla ahí a la intemperie a esta esta persona así que pues esperemos también escuchar propuestas que es lo que creo que nos debemos cuando se habla de este segundo piso de la 4T cuando se habla de la profundización de este proceso yo creo que como audiencias como ciudadanos mexicanos mexicanas creo que también es muy importante sobre todo no solo estar informados sino pues exigir todavía lo que hace falta muchos retos hay por delante yo creo que bueno ahora sí vamos a tener mucha más carnita ya que si se adelantaba Claudia que no así Xochitl pues sancionó era como que ya sabíamos lo que lo que le esperaba así que pues ya por fin vamos a pasar a esta etapa y bueno les recordamos a toda la audiencia a toda nuestra bella audiencia que no solamente van a poder transmitir ver estos debates sino todos los días pueden escuchar análisis de varios compañeros compañeras colegas aquí en este espacio se transmite recuerden los canales de Sin Censura TV también en Facebook recuerden Sin Censura Media Sin Censura Presenta y Sin Censura TV en Twitch también no olviden suscribirse dejar su like y compartir ya tenemos tienda en línea de Sin Censura hay una recuerden que esta apertura pues obviamente ustedes lo hicieron posible así que vayan a shop sincensuratv.com en donde podrán encontrar toda la pues mercancía que nos puede ayudar a seguir haciendo este espacio posible ahí está miren qué elegancia la de Francia ahí con su tacita van a ser la envidia así que vayan y regálenos también este apoyo para Sin Censura recuerden que en Twitch tenemos varios retos nos encuentran ahí también como sincensura guión bajo tv necesitamos al menos 200 seguidores como reto de esta semana así que descarguen Twitch y denos seguir ahí en Sin Censura y también en Tik Tok ahí estamos en Tik Tok como Sin Censura TV necesitamos mil seguidores en este reto de la semana insisto pues esto es lo que hace posible este espacio vayan suscríbanse ahí dice ya compré todo dice nuestra compañera Miriam ahí en el chat Patricia nos pide también a la familia Sin Censura que dejen su like así que no olviden por favor dejarnos ahí sus comentarios reclamos también que nos sigan apoyando a pues atacar ese logaritmo ese ya ven ya no puedo ni siquiera pronunciarlo este que nos ayuden por favor a quebrar ese logaritmo en YouTube que a veces nos esconde el contenido y pues bueno yo me paso a despedirnos sin antes agradecer también a nuestra querida Ceci don David Héctor bueno a todo el equipo de Sin Censura equipo de primera que está día y noche al frente de esta batalla comunicacional obviamente a nuestro querido Vicente Serrano Toñito por no conseguir estar al frente el maestro Jaime a todos aquellos que sacan la cara por Sin Censura yo soy Alina Duarte a mí me encuentran en x como arroba Alina Duarte guión bajo en Instagram guión bajo Alina Duarte y también recuerden estamos ahí dando la batalla comunicacional desde nuestra nueva trinchera en de raíz guión bajo media en YouTube donde encuentran pues bastantes análisis de compañeros y compañeras abiertamente de izquierda explicando qué está pasando en el país pero también en el mundo así que si quieres saber qué pasa en Palestina en Argentina este este juicio de Sudáfrica en contra de Israel por genocidio toda esa información también yo sé que la encuentran aquí obviamente yo estoy aquí todos los días ahí dando la batalla hablando de Palestina más de 23 mil asesinatos hasta el momento pero también en de raíz guión bajo media vayan y suscríbanse y les agradeceremos bastante les mando un abrazo a nombre de Vicente Serrano de todo el equipo de Sin Censura les agradezco no olviden suscribirse dejar su like en Twitch en TikTok en todos lados nos vemos el día de mañana sin Censura y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse